Un fenómeno que se da frecuentemente en las personas que acuden a la consulta de pérdida de peso es que nos comentan que en diferentes momentos de su vida han intentado perder peso y tal vez el problema no fue que no lograron perder peso, si lo lograron y en algunas ocasiones con bastante éxito. El problema es que después de haber perdido peso volvieron a recuperar el peso perdido y aún más. Cuando una persona aumenta más de 3 kilos por encima del peso estable o el peso meta al que había logrado llegar, estamos hablando de que esta persona ha tenido un efecto de rebote como dicen popularmente las personas o una recaída como decimos los médicos. Esto significa que la persona ha abandonado sus hábitos o ha variado sus hábitos en cuanto al estilo de vida. Las principales causas del efecto rebote o de las regalancias de peso son básicamente dos. La primera es cuando la persona empieza a hacer más excepciones en su plan de alimentación de las que anteriormente hacía durante el proceso de pérdida de peso. Esto quiere decir que durante el proceso de pérdida de peso la persona estaba siguiendo muy estricta su plan de alimentación, estaba siguiendo muy bien su dieta, pero de pronto empieza a darse algunos permisos o empieza a hacer algunas excepciones en su plan de alimentación. Por otro lado, también las regalancias de peso pueden estar dadas por factores relacionados con la parte emocional. Esto significa que periodos de más estrés, periodos de más ansiedad, periodos de depresión en los cuales la persona experimenta cambios a nivel emocional en algunas personas pueden llevar a aumento del apetito o aumento de la ansiedad y esto generar una regalancia de peso. También podemos tener regalancias de peso cuando la persona disminuye o abandona también su plan de actividad física o de ejercicio. Muchas personas durante el proceso de pérdida de peso, otro de los cambios que logran hacer es incorporar una rutina de actividad física en su actividad diaria y esto implica que ya practican algún deporte, van al gimnasio o realizan actividades físicas al aire libre. Y cuando abandonan estas prácticas o las disminuyen también pueden experimentar regalancias de peso. Entonces es muy importante que cuando una persona está monitoreando su peso a largo plazo y observa que hay una ganancia mayor a 3 kilos o más por encima del peso meta al cual había logrado llegar, esta persona está teniendo un fenómeno de regalancia y tenemos que revisar entonces estos tres aspectos, el aspecto de la dieta, el aspecto del ejercicio y el aspecto de la parte emocional. Una recomendación muy importante es que entonces si usted observa que ha recuperado al menos 3 kilos o más con respecto al peso meta que había alcanzado, ponga de inmediato atención en ese fenómeno y no espere a recuperar todo el peso que había perdido. Tome acciones de inmediato y sobre todo busque ayuda profesional para de inmediato tomar nuevamente el control de su peso.